8. Kate Middleton reapareció cerca del castillo de Windsor tras su operación. Kate Middleton se mantuvo alejada de los medios de comunicación desde que se sometió a una cirugía abdominal. 9. La princesa de Gales estuvo internada durante dos semanas y posteriormente se trasladó al castillo de Windsor para continuar con su rehabilitación. Recientemente, fue vista cerca de su hogar junto a su madre. Kate Middleton reapareció cerca del castillo de Windsor tras su operación. 10. Desde la cuenta de Instagram de Royalty Report subieron un vídeo con un conjunto de fotos de la salida que tuvo la princesa de Gales. 11. Llegan después de que la semana pasada se desatara una marea de especulaciones sobre su estado de salud luego de que William cancelara media hora antes su asistencia a la ceremonia en memoria del rey Constantina, escribieron. 12. Se dijo de todo. Y es que sí fue muy rara esa cancelación pero estas imágenes tranquilizan mucho y sabemos que Kate está bien y recuperándose en casa. Ya falta menos. 13. Un par de semanas para su regreso oficial, siguió. Kate Middleton se encontraba en una camioneta Audi junto a su madre, Carol Middleton, haciendo diligencias. 14. La última vez que apareció en público la princesa de Gales fue el 25 de diciembre de 2023. 15. Brotencia 16. Brotencia 16. Brotencia 16. Brot energy 16. Brotencia 16. Brot Duchamp Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.